Ahora que estoy en tu presencia No puedo olvidar esa promesa Que todo lo que te pida en oración me lo darás Y un poquito tu atención quiero llamar Ahora que estoy en tu presencia No puedo olvidar esa promesa Que todo lo que te pida en oración me lo darás Y que en mí solo se refleje tu amor Solo tu amor Ahora que estoy en tu presencia No puedo olvidar esa promesa Que todo lo que te pida en oración me lo darás Y un poquito tu atención quiero llamar Una unción fresca de lo alto Que en mi vida llene hoy Que descienda tu espíritu Señor Que corran ríos De agua viva por todo mi interior Y que en mí solo se refleje tu amor Solo tu amor Una unción fresca de lo alto Que en mi vida llene hoy Que en mi vida llene hoy Solo tu amor 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 Solo tu amor